Hola, mi nombre es Gerardo. Normalmente yo no estoy produciendo o creando para la contingencia de la pandemia y por lo tanto esta es mi primera grabación en cámara y espero no estar tan mal. Como vivo solo no tengo a quien grabar en un video y desgraciadamente no estoy tan feliz. Extraño mucho a la gente de carne y hueso porque generalmente lo veo en la televisión. Acostumbrado a estar y vivir solo, no siento la necesidad de entretenerme, de aburrirme porque nunca me aburro, porque soy feliz conmigo mismo. Duermo siestas cortas, veo videos de las redes sociales, las cuales creo, contesto los chats, aprendo mucho con los compañeros del grupo, le doy mi opinión que nadie me pide, lavo mi ropa, hago mi comida, lavo los trastes, limpio la casa, compro mi mandado. Sueño con mi brasileña, traduzco con ayuda del traductor y le mando tanto en español que ella entiende muy bien, como la traducción al portugués para que yo pueda compartir. Ahora voy a empezar a repasar mi portugués y mi italiano y aprender nuevas palabras, pero se me olvidan. De esa forma paso mi solitaria vida. Reconozco que he conocido gente que no se aguantan a ellas mismas, que no les gusta algo de su anatomía, su cabello, su cuerpo, etc. Sé que es más común entre las benditas mujeres que no saben estar solas con ellas mismas, por lo que completamente están encerradas, sobre todo si son jóvenes y viven solas. Sin embargo, esta pandemia, esta pandemia de la maravillosa oportunidad de ponerse en contacto con uno mismo, de conocerse a uno mismo, de aceptarse a uno mismo. Dice un principio espiritual que la manera de apartar algo de tu vida, algo que no te guste, es hacer que eso te guste. Sé que nuestra principal obligación es aceptar y solicitar vivir, para aceptar y solicitar vivir esta experiencia física como seres espirituales que somos, en realidad es nuestra única obligación como tal para el mundo espiritual. Además se ha descubierto que si uno se ama incondicionalmente, encuentra dentro de sí una fuente inagotable de amor divino. Naturalmente la religión prohíbe a uno mismo, amarse a uno mismo, porque una persona que se ama a sí misma incondicionalmente no es manipulable, por lo que no les conviene. Dicen que eso es egoísmo, pero uno no puede dar lo que no tiene. Yo estoy profundamente agradecido con el Padre Eterno de permitirme vivir estas nuevas experiencias, y mientras yo permanezca en mi cuerpo físico, pondré mi mejor esfuerzo para ayudarlos a ser semejantes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.